Buenas tardes entrenadores, el día de hoy vengo por un Pokémon legendario que tenemos aquí enfrente, lo pueden ver, mejor conocido como Magikarp Vamos a dar la vuelta a esta Poképarada Va a ser rápido esto, en realidad, a quitarnos un poquito las telarañas y combatir Ahí disculpen el ruido, pero este gimnasio está a media calle, no a media calle pues, pero a un ladito, una calle muy transitada Ya estamos aquí, y le vamos a dar para abajo a este Pokémon mítico, legendario, Super Saiyajin, Magikarp Combate 1, no tendría que tener ningún problema para bajarlo Ahí está mi team Es nueva esta sección de arriba, no la haya visto Parece ser que son los primeros 3 Pokémon con los que voy a empezar, y luego los otros 3 Pokémon que te da automático El sistema, bueno vamos a empezar con este Arcanade que es nuevo Si efectivamente se movió ahí Un picho navideño, por si le hay un Magri Listo Es un Magikarp tipo agua, así que Ustedes saben, ¿no? Algo ideal para tumbar un Pokémon de agua sería eléctrico Fuego también Bueno, ahora que lo pienso, mejor no el agua apaga el fuego, así que Mi Arcanade tendrá problemas Bueno, no tendrá problemas Porque tiene un peso muy alto mi Arcanade Pero de todos modos Vamos a ver si hallamos uno por aquí de electricidad Bien, un reincho Ahí lo tenemos Siempre he dicho que es un poquito tedioso estar esperando tanto tiempo para poder combatir Deberías haber un botón así de Sabes que, ya estoy listo, no me interesa esperar a nadie Y a combatir Sobre todo cuando son incursiones de una estrella de primer nivel Pues fácilmente lo tumbamos, ¿no? Dos, uno A darle Son engañosos Estos Magikarp pueden tener Poder oculto, legendario Ahí está mi reincho a Lola, dándole Vamos reincho Surfea, surfea Tengo cargado psíquico Súper eficaz Súper eficaz Súper eficaz Sobre todo mi ataque de combate El cargado no tanto, pero Ya va para abajo Están las últimas prácticamente Y... Boing Cachón Este Magikarp Luchó lo más que pudo, pero He ganado Una vallita Torada Una super poción Un caramelito raro Mil de polvo estelar Y... La experiencia, claro Y estaría bien que nos saliera Shiny No, fue mucho pedir Nos salió Shiny Pero vamos a Capturarlo Vallita de piña Para los caramelos Normalmente los Pokémon de incursión Salen con buenos Buenas características Para poder evolucionarlos En el futuro En mi caso Como soy del equipo Azul Marcaría que mi Pokémon Es una maravilla Vamos, vamos, vamos Y se ha quedado Es nuestro 6 caramelitos Vamos a evaluarlo Y... ¿Qué tal? Mi Magikarp es una maravilla Esto está bueno Lo podemos subir con Dándole más poder 363 32 caramelos Ya casi Consigo Otro Garados Pero por el momento Es todo Este gimnasio Que tengo aquí Es mío Hace ratito Vine por él Vamos a dar vuelta Los que son de manzanillo Pueden ver que Estoy en el altar De la Virgen En el andador 9 Lo conocerán Uno de los más peleados Por cierto Cada ratito Cada ratito Lo andan tumbando Y ahí se andan peleando Por él A mí me encanta Echarle batalla Vivo yo aquí Como a unos Unas cuantas cuadras Para Para ser preciso Entonces Se me hace muy fácil Venir Caminar Me distraigo Me pego al aire Y busco Pokémon Ahí está El Abre me gusta Me llama mucho La atención El Abre Y pues hasta aquí Vamos a dejar El video Entrenadores Vean como está A mi alrededor Y pues esta fue La captura De un épico Legendario Magikart Incursión Nivel 1 Hasta la próxima Entrenadores